Buenas noches, público presente, público presente, público presente. Desde Caracas llega, desde Caracas llega, el DJ que te pone a bailar y disfrutar en cada presentación. En cada presentación, DJ Joseph, el demente, y desde los teques, DJ Idrikson, con Dion Iker, el más criminal. Arranca y salsa pa' uno. Hola, te llamo porque te quiero ver un rato a sonar. Y ahora, dame tiempo para poder demostrarte. Te quiero por todas las cosas que has dado a mi vida. Te quiero porque eres mi amante y también mi amita. Maldito dinero, te ha llevado contigo el amor. Yo soy Dion Iker, la artillería pesada. La que pasa del arco cada vez. Díselo tú, Valtemaro. Y aquí está el combo que no juega. DJ Idrikson. El negro. DJ. Dion Iker. El más criminal. Aquí está. El demente. El demente. Háblale claro. Yosa. Yosa. Verás para mí lo más sublime y singular. La fuente eterna del amor. Mi gran pasión. Pa' que sigan viendo rostro. Lo que van a precisar desde este instante. Es algo distinto y nuevo para ti. Vuelves un loco. Me desespero de tanta soledad. Sé que esta noche tan poco tú vendrás. Será muy tarde si te siento llegar. Cansada como siempre, sin deseos para amar. Me dices duerme, no quiero molestar. Y ya estoy harto de tu amabilidad. Cuando te acuerdas de cien como cesar. Te juro que esta noche nunca se te olvidará. Hoy voy a darme a la fuga. Cometeré una locura. Ya me cansé de esperar. Me voy a escapar, mejor y gran aventura. Hoy voy a darme a la fuga. No pensaré en la censura. Voy a probar libertad. Me voy a olvidar de todas mis dudas. Me siento inquieto con ganas de vivir. Hay experiencias que quiero descubrir. Un beso ajeno que me vuelve a estremecer. Una explosión de fuego, una noche de placer. Hoy voy a darme a la fuga. Hoy voy a darme a la fuga. Cometeré una locura. Ya me cansé de esperar. Me voy a escapar, mejor y gran aventura. Voy a darme a la fuga. No pensaré en la censura. Voy a probar libertad. Me voy a olvidar de todas mis dudas. Que emociones de desencredadas. Un cuerpo ardiente en el de madrugada. No hay más pasiones que esas que abarcan. Ay, que me haga vivir. Aquí está, en The Display, a Duocon Swing, The Display Hola, te llamo porque te quiero ver un rato a solas En aquel café donde pasamos tantas horas Allí nos espera nuestra mesa en el trincón Cierto es, que ya no te escucho hace unos días y quiero verte Tengo que decirte algo que va a estremecerte De mucha importancia allí te esperaré a las tres Con un beso la recibo y sonriendo como siempre Y ella con el mismo abrazo me recibe ingenuamente Le ordenamos un café como de costumbre Y comienzo por hablarle entre eso yo soy ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Tú eres capo, menor! Mi corazón se ha roto en mil pedazos Y es que no tengo ni la fuerza ni el valor Para decirte que estoy entregándote Los últimos recuerdos de este amor Me da pereza mirarte a los ojos Garganta seca que no me deja ni hablar Para dejar sentir el sentimiento De una aventura que ya determina No me miras así Me vas a hacer llorar No ves que duro se me hace poderte hablar Y no me miras así Me vas a hacer llorar No ves que duro se me hace dejarte ir Y verte llorar Y ya hechos ¡El demente! Y tu dinero Te ha llevado contigo el amor Destrozaste Con a mi bella y gran ilusión Por tu culpa No existe un amigo sincero ¿Cómo hago Para combatir tu ambición? ¿Cómo combatir? Si el tesoro de mi cariño Ella lo desprecia ¿Cómo combatir? Si el tesoro real de aquel hombre Ella lo acepta ¿Cómo combatir? Si a cambio de la vida De nunca se hace dobleca ¿Cómo combatir? DJ Ibrickson El negro Tal vez de mí Quederte más Una baila Candela Preocuparme por ti Pero el destino Separó Tu amor De mi Amor Tal vez debí Portarme bien Ser un poco mejor Cero aventurado Cero aventurado Hubiera sido Mejor Y ahora yo Paso la noche Pensando en ti Ya que te quiera que voy El recuerdo me mata Me quema, me abraza Me invento problemas El que yo me volví Sin tu amor Cuba Cuba DJ Digo Nica Es más criminal Estas manos que morían sin tus manos Aprendieron con los años A ser nido en otra piel Enter El display Estos labios se volvieron despiadados Estos ojos desconfiados Solo ver para creer Swinton Display En tu ausencia me enseñaron tantas cosas Mientras otras yo le di a mi corazón Con el tiempo fue pasando la tormenta Y en la calma de tu ausencia Sin pensarlo te olvidé Te olvidé Te olvidé De la manera más profunda Te olvidé Cuando por fin pude dejarte En otra piel Cuando entendí que eras un rumbo equivocado Te olvidé Cuando al espejo de la vida Y vi el futuro tan incierto Que eras tú Sinceramente no recuerdo Cuando y donde Solo sé que te olvidé Dale candela Imagínate Imagínate En tu ausencia me enseñaron tantas cosas Mientras otras yo le di a mi corazón Con el tiempo fue pasando la tormenta Y en la calma de tu ausencia Y en la calma de tu ausencia Sin pensarlo te olvidé Te olvidé De la manera más profunda Te olvidé Cuando por fin pude dejarte En otra piel Cuando entendí que eras un rumbo equivocado Te olvidé Cuando al espejo de la vida me miré Y vi el futuro tan incierto Que eras tú Sinceramente no recuerdo Cuando y donde Solo sé que te olvidé En la preferencia de todos ustedes Aquí está DJ Josan DJ Y Drixon Con Su combina Dio Naked El DJ Te llevaste todo Todo de mí Los mejores Bebé Y nuestro mundo quedó Triste y así Todo parece artificial Aquí todo es peace Inocencia se juntó Mi vida feliz Y no Siento el aroma de tu piel Que ayer sentí Se escapó Se escapó Se escapó Si ayer Caminaba de tu mano Hoy la soledad Puedo sentir Oh, qué soledad Frío, frío, frío en mí Y nada más Frío y nada más Que soledad Que soledad Frío, frío, frío en mí Y nada más Frío y nada más ¡Oyelo! ¿Qué voy a hacer yo sin ti si no vivo contigo? ¿Qué voy a hacer yo sin ti? Me moriré de astío Sé que no soportaré todo ese vacío Y si me abandonas Y si me abandonas seré como niño perdido Me acostumbré todo ese vacío Me acostumbré tanto a ti al ver solo en tus ojos Y ahora lo puedo entender que me dejes por otro Por otro Por otro Me estoy muriendo por dentro Me estoy muriendo por dentro Y es de pensar que estoy solo tan lejos de ti Me estoy muriendo por dentro Me estoy muriendo por dentro Me tengo miedo al silencio Y al no estar junto a ti Porque a diario rengimos Sin dejarnos no podemos Porque vivimos enojados Y tanto nos deseamos En la vida y en el sexo Llegas al fin conmigo Aunque vivas enojada Yo quiero ser tu abrigo Estremeces mi cuerpo Deleitas mi sentido Y cuando no te siento Sifro porque no estás conmigo A veces he jurado Que junto a ti no sigo Y mi coraje acaba Besándome contigo A veces he creído A veces he creído Que tu y yo nos odiamos Y nuestro coraje acaba Con tu traje en mis manos Estremeces mi cuerpo Que leitas Que leitas mi sentido No soy tan cobarde No soy tan cobarde Y termino todo Una de estas tardes No será difícil Buscar algún sitio Donde refugiarme Donde nunca más Donde nunca más Vuelvas a encontrarme Y después llegues a mi Demasiado tarde Déjame ayudarte Déjame ayudarte Para que conozcas La segunda parte De este corazón Que de tanto amarte Ha quedado en pena Ya no tiene carne Déjame enseñarte Que en este momento Lo más importante En este jardín Es la flor Que nace Que si no reina El amor Lo demás No vale El negro Queda tiempo para amar de nuevo Y robarle una caricia al viento El amanecer Queda tiempo para amar de nuevo Para otro beso Tú te marchas Pero yo me quedo Con tu desnudez ¡Rescata esta cachorro! ¡Qué temazo! Te caliento vida mía Para otra noche De pasión desenfrenada Como la de hoy Tú me excitas hasta la locura Y te entregas a mi cuerpo toda Por amor Toda tú Te caliento vida mía Para otra noche De pasión incontenible Como la de hoy Sé que tienes que mentir por verme Este amor de contrabando duele Perdóname Abrázame Tú Tú Mi prohibido Y dulce amor Eres más que un corazón Siempre abierto a la pasión Tú Mi prohibido Y dulce amor Sin testigos Tú y yo Pero juntos Por amor El más criminal El más criminal Quiero pasarme la vida Llenándola toda De ti Voy a escapar de las horas De cada momento Sin ti Voy a romper las barreras Clamándose el cielo Clamándose el cielo Por ti Por ti Y aquí Tú estás Tú estás Y yo me siento nuevo Tú estás Y yo vuelvo a nacer Y cuando estás Yo me gozo Yo me gozo De esa paz Que tú me das Amado mío Amado mío Yo Que viví en la injusticia Lleno de melancolía Murriéndome de agonía Amado mío Tú El fuego que me acaricia El pan que me da la vida El agua de mi sequía Que la crea Tendría que decir que no A todo lo que estoy sintiendo A este amor que no tengo derecho A este amor que ha llegado a destiempo Tendría que arrancarme la piel Que me dejaste a mitad de querer Tendría que arrancarme este lado Cambiarme de mundo Cambiar de planeta Pero no puedo Es que no quiero Por más que te aparto de mi pensamiento Siempre a ti regreso Y es que no puedo, no puedo, no puedo Y es que no quiero, no quiero, no puedo Por más que te aparto de mi pensamiento Siempre a ti regreso Si tú te entregas En mis sueños Tienes mi único Pensamiento Y este amor Que llevo dentro Ya no puedo Contenerlo Te deseo Te imagino En el aire Sonriendo Conmigo No te tengo Te persigo Y en mi mente Eres como un delirio Y maldito Y maldito La suerte De amarte a muerte Y no tenerte Conmigo Escucha la chambita Amor Amor que enloquece Que dice que duele Que llene y desgarra El cuerpo y el alma Amor que no duerme Ni se sale y muere Amor que mata Amor que se mete Profundo en la mente Que quita la calma La risa y el habla Amor que se quiere Y no puede tenerse Amor que mata Amor que mata Amor que mata Soy loco Por tu amor Que en lugar De huir de ti Te pido ayuda Mira si me has hecho enloquecer Que en lugar de aborrecerte Te deseo Vamos a decirnos la verdad Tú te aprovechas de mí Y yo te amo Vamos a decirlo de una vez Cómo puedes tú ser libre Mientras yo soy Beso De la cárcel de tus besos De tu forma de hacer eso A lo que llamas Amor Beso Abrazando tus cadenas Condenado a lo que quieras Y hasta que quieras Amor Soltando las píldoras Que causan Sobredosis en tu cerebro Sé Que entre tú y yo No puede haber Más que amistad No es nada fácil De admitirlo Pero es la verdad Estás tan dentro de mi vida Eres ajena Eres prohibida Para mí Yo No lo esperaba No sé cómo sucedió El corazón me ha traicionado Así es el amor Ya que jamás podrá ser mía Déjame al menos que te diga Que necesito tanto estar cerca de ti Amor Déjame ser Tu mejor amigo Y cuando tu alma tenga sed Cuando tu cuerpo tenga frío Háblame Háblame Y seré tu amigo Háblame Y seré tu amigo Si te derrumbó Si te derrumbó alguna vez La soledad y el hastío Piensa en mí Soy tu mejor amigo Bebí de tu amor DJ DJ Jossan DJ Jossan DJ Jossan Sentí tu calor Y me quemé Y me quemé Quise ser flor En tu jardín Me marchité Creí que enamoré Será fuerte Pero por ti lloré Y te vas a casar Y mi ser se pregunta Si yo tuve la culpa Sé que te dejé sola Que descuide tu alcoba Tenías el alma rota Y pensaste mal No andaba con otra Y te vas a casar Y yo me quedo llorando Tu docencia Mi cuerpo reclama Sentir tu presencia Se cumplió la profecía Murió la reina De mi fantasía Se acorta mi vida Visítanos Por nuestra página Suscríbete a mi página de YouTube Y escucharás Todas mis producciones Te lo recomienda FMC Tu mágico amor Desapareció Y mi corazón Triste quedó Triste quedó No nos pudimos comprender Por eso siento fallecer Quería cortejarte Amor Quería darte Pero fallé Y te vas a casar Y mi ser se pregunta Si yo tuve la culpa Sé que te dejé sola Que descuide tu alcoba Tenías el alma rota Y pensaste mal Y pensaste mal No andaba con otra Y te vas a casar Y yo me quedo llorando Tu ausencia Mi cuerpo reclama Sentir tu presencia Se cumplió la profecía Murió la reina De mi fantasía De mi fantasía Se acorta mi vida DJ Indri Zoll Un corazón Un corazón desesperado El alma rota en mil pedazos El orgullo y la confianza De tu lado amor Buscándote en el horizonte Siguiendote Siguiendote como una sombra Aferrándome a tu nombre Como un náufrago No tengo remedio ya Me tienes indefenso Por Dios no me ignores más Déjame darte un beso Apiánate de mí No seas así Cualquiera puede cometer Algún error Algún desliza Alguna vez Apiánate de mí Quítame ya Este castigo injusto Por demás Mira que muero De las ganas Por volver Cuando estés hablando Conversando con amigos Dime si extrañas Hablar conmigo Cuando en tu oficina Te consume la ruina Dime si piensas En mis caricias Cuando pasa un día Y no me puedes ver Cuando duermes sola Dime si también tu lloras Como yo Como yo Como yo Reviviendo cada sueño Aferrándote al recuerdo Como yo Como yo Como yo Como yo Soportando a la distancia Consumiendote las ganas Dime si no piensas En el día del encuentro Como yo Tremenda sesión de San Zabaú He intentado casi todo para convencerte Óyela Mientras el mundo se derrumba todo aquí a mis pies Mientras aprendo de esta soledad que desconozco Me vuelvo a preguntar Me vuelvo a preguntar quizás si sobreviviré Porque sin ti me queda la conciencia helada y vacía Porque sin ti me he dado cuenta amor que no renaceré Porque yo he ido más allá del límite de la desolación Mi cuerpo, mi mente, mi alma ya no tienen conexión Y yo te juro que Lo dejaría todo porque te quedaras Mi credo, mi pasado, mi religión Después de todo estás rompiendo nuestros lazos Y dejas en pedazos a este corazón Mi piel también la dejaría Mi nombre, mi fuerza hasta mi propia vida Y que más da perder Si te llevas del todo mi fe Que no dejaría El destino siempre estuvo en contra de nosotros dos Pero nunca pudo más esta pasión que siento yo Te he esperado tanto tiempo Y mi amor por ti creció Cada día, cada instante Te deseo más y más Porque tú eres la mujer de mi vida Mi pasión prohibida Mi mayor anhelo Tú eres mi sueño desde lindo Mi opresión continua Lo que yo más quiero Abrázame que todo tuyo soy Y hazme el amor Ahora Cien por ciento de aquí, venezolano He esperado tanto tiempo Y mi amor por ti creció Cada día, cada instante Te deseo más y más Porque tú eres la mujer de mi vida Mi pasión prohibida Mi mayor anhelo Tú eres mi sueño desde lindo Mi obsesión continua Lo que yo más quiero Abrázame que todo tuyo soy Y hazme el amor Y hazme el amor Tanto deseo Como animar en época de celo Entonces me tomas Con toda tu fuerza Con toda tu maña Sin darme cuartel Y sin mandara blanca Así es de tus brazos Voy a otra batalla Entonces me tomas Mi alma sin lengua Con todas tus ganas Sin darme cuartel Y sin mandara blanca Y somos amantes Y somos amantes Batiendose a muerte Yosan DJ Dementes Swinton Swinton A mi de cuadra te encontré, caminabas lentamente por esta noche Como una mágica canción, como princesa del tiempo y de la tarde Y ha gritado el corazón, un pobre pétalo de flor Se abre todo cuando yo te miro A medio paso estás allí, que no viera por tenerte como antes Seré una casa cerca de ti, y fingir que no te amo cuando no eres verdad Y me cambio de lugar, no me alcanza el corazón Para soportar tu diferencia Y no puede ser, no puedo creer, que ayer triste fue el amor, dueña de mi corazón Cada nuevo amanecer, cada sol me queda al sol Todo se parece a ti, todo pregunta por ti Y las caricias de otra piel, no es igual, si no es tu piel Y no sé si en el amor, nada tuvo tanto cuidado como yo El reloj de cuerda suspendido, el teléfono desconectado En una mesa dos copas de vino, y a la noche se le fue la mano DJ Idrikson, el negro Una luz bozada imaginar, comenzamos por probar el vino Con mirarnos todo lo dijimos, y a la noche se le fue la mano Si pudiera contar todo lo que sentí, no quedó en lugar que no tuviera de ti Besos, perdura Besos, perdura Que derranche de amor Cuánta locura Que no acabe esta noche ni esta luna de abril Para entrar en el cielo no es preciso morir Besos, perdura Que derranche de amor Cuánta locura Besos, pierdura Que derranche de amor Cuánta locura DJ Jonayken Que tontería Que digas que no puedes seguir Utilizándome Que tontería Que creas que el amor Sincero mata Que lastiga Que inocente No ves que para mí Incluso tu amistad Es mucho, mucho más Que suficiente Causa Escúchala Úsame Pero úsame Sin dudas Sin promesas Sin piedad Úsame Sin problemas Para lo que quieras Si me quieres Que me dieras Ay, úsame Solo úsame Si es todo lo que tú Me puedes dar Úsame Sin cuadernos Sin cuadernos Siempre que tú quieras No temas Que no pido Me alcanzar Sé original Sé original Sé original Sé original No te copies No te copies No me bajes los ojos No me vuelvas la espalda Que no pienso dejar de gritar No hagas cuentas No quiero No puedo De vivir lo nuestro Mitad Por mitad No recojas el cuarto No me entregues las llaves No hagas notas en ningún papel Que no voy a quedarme Que no voy a quedarme En la casa Si es que tú te marchas También yo me iré No te vayas ahora Espera unas horas La puerta yo mismo Quizás te abriré Te doy un beso en la frente Como lo hago siempre Aunque ya no te vuelva a ver No te vayas ahora Espera unas horas Que así poco a poco Tu puria espera Que tu adiós me provoca Me rompe la boca Y en los labios Me sabe mal La ira, ira, ira Oh Demostrando superioridad Total y absoluta Demostrando superioridad Total y absoluta Mío Yo tengo un mundo mío De grandes desafíos Eterna evolución Un raro Inmensamente humano De paz y sobresaltos Extraño pero mío Mi mundo es complicado Difícil de explorarlo Difícil de vivir Pero es mío es el mundo mío Lleno de triunfos y fracasos Virtudes y pecados Y en él no cabes tú ¿Qué trabajo te cuesta Ser original Hacer una locura Y soñar En tu mundo? En tu mundo no hay nada De espontaneidad Tu mundo está vacío Y tú no entiendes nada Estás el mío Yo tengo un mundo mío Y voy a compartirlo Con alguien como yo Sueños de amor y fantasías Serán las normas miras Para regir mi vida Mi mundo es complicado Difícil de explorarlo Difícil de vivir Pero es mío es el mundo mío Lleno de triunfos y fracasos Virtudes y pecados Y en él no cabes tú ¿Qué trabajo te cuesta Ser original? Hacer una locura Y soñar En tu mundo no hay nada De espontaneidad Tu mundo está vacío Y tú no entiendes nada Del mío Yo tengo un mundo mío Y voy a compartirlo Con alguien como yo Así es el mundo mío Solo mío Y en él no cabes tú 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 Es necesario Que te implore Es necesario Que te ruego Aunque el hogar No sea de hombres Yo necesito Que te quedes Es innecesal Que me creas Indispensable Que no entiendas Aunque lo nuestro Es un secreto No significa Que miento Debes saber Que me amarga También no poder Confesar Que te quiero Sabes mujer Que me duele Que lloro Que sufro Tu ausencia En silencio Debes confiar Que lo nuestro Al final Dejará de ser Solo un misterio Es necesario Que creas En mí Que no dudes Amor Te lo ruego Te lo ruego Dame tiempo Dame tiempo Para poder Demostrarte Que eres de mi vida Lo más importante Dame tiempo Y pronto Te verán Conmigo Sin fingir Que somos Solamente Amigos Dame Dame Tiempo Indrid Zon Solo te vi una vez El DJ Eso pasó para mí El DJ Tus ojos Tu boca Tu risa Marcaron mi vida Los días pasaron Los días Los cariños Mil amor Hicimos Todo parecía un pecado Pero nos amamos Hoy que empiezo a quererte Ahora me pides que me aleje Por favor Hoy la vida me ha enseñado Que el amor llena y se marcha Y no tiene que importarme Si te alejas o me amas Donde vayas o me amas Donde vayas o te olvides Los momentos A veces Cuando abrazamos Como los amos Nos amamos Y besamos Por mí Desde ya Siempre Siempre fuiste mía Yo te amé Y vas naciendo en mis sueños Y vas naciendo en mis sueños Despertando en mi cuerpo Tu alma en la mía creció Hundiéndose Contra viento y marea Tu mundo será el mío Donde quiera que vayas Por el mismo camino Caminaré a tu lado Mi piel será tu abrimos Mis ojos tu mirar Tu aliento el mío Contra viento y marea Terminaremos juntos Entre suaves caricias Entre desesperos Te sonarán palabras Todas darán miradas Seré tu amanecer Y tu sueño Contra viento y marea M de display Con swing To display Pa que sepa Eres tú Luz y presente Mi mente muy llena de amor Eres tú Quien ha llenado Mi vida de gran ilusión Y al despertar De un falso sueño Por encontrar Y aún te quiero Que me dejaste así Que me abandonaste así Y sabes que ya no podría Vivir sin ti Quiero saber Quiero saber Si por haberme enojado Una vez te ofendí No soy infiel Pero parece que todo Es en contra de mí Lograron con maldad Nuestro fracaso Y sin pensar Y sin pensar Todo ha pasado Que me dejaste así Que me abandonaste así Y sabes que ya no podría Vivir sin ti Quiero volver Mi vida Quiero volver Quiero volver A servir esa llama De calor y pasión Quiero volver Quiero volver Mi vida Quiero volver Hay que entender La importancia del amor Mi corazón Lleno de grande nostalgia Y de tanto dolor Quisiera saber Si vale la pena El regreso de tu corazón Quisiera estar Contigo ahora Contigo ahora Amándote Amándote Por otras horas Que me dejaste así Que me abandonaste así Tú sabes que ya no podría Vivir sin ti Quiero volver Mi vida Quiero volver A sentir esa llama De calor y pasión Quiero volver Mi vida Quiero volver Hay que entender La importancia del amor Hay que entender La importancia del amor Desde los techs Desde Display Y desde Caracas Suntos Display La alianza del momento Autopista desierta Por la costa dormida El motor de mi mente Funciona deprisa Cigarrillo tras otro Y una radio Que charla Mientras voy conduciendo Camino del alba Sin ti Sin mi La vida estorba Contempla el mundo Y se descubre sola Está desnuda Está desnuda Sienta y corriendo Tras de un sombra Vives dentro de mí Subes con la marea Y me dejas manchado De sal y de brea Eres todo el misterio Toda la fantasía Y el temor A que pueda Perderte algún día Por ti Por ti Por mí El tiempo muera Más sin embargo Más sin embargo Sigue la carretera Voy repitiendo Voy confesando Más sin embargo Más sin embargo Más sin embargo Más sin embargo Sigue la carretera Sigue la carretera Voy repitiendo Más sin embargo Más sin embargo Aquí está, Zundon, Display, ente Display, juntos por primera vez formando la combinación perfecta. Sin mí, sin mí, la vida estorba, que no, que no, pero que no, te lo digo, no me importa ahora, entra el mundo y se descubre sola. Sin mí, sin mí, la vida no importa para mí, sin mí, sin mí, mejor seguir caminando por ahí. Sin mí, sin mí, me habla, el corazón dice así, sin mí, sin mí, cada pum, pam, pam, corte por mí.